Gustavo Meléndez El que viene del Iberia El que viene del Iberia Y devuelve para venir para acá Y el último que lo hiciste Hector Entonces hace el segundo El que viene del Iberia Devuelve para el Coco El otro lo hace Hubert El que viene directo del Coco Lo hace Hubert Gustavo Hubert Gustavo Hubert y Ayrstel Universidad Jesucristo Este malacion Ah Brad El que viene del Iberia Y el que viene del Coco El migran No, no. Gracias por ver el video.